¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hola, soy Nicolás Salazar. Bienvenidos a Asia Pacífico 2024, la propuesta de TV Perú, la señal que nos une el canal de todos los peruanos, cumpliendo con su compromiso con la ciudadanía con respecto, por supuesto, a lo que es este importante foro de cooperación económica. 200 profesionales trabajando para usted, para llevarle todas las incidencias, todos los detalles de este importante encuentro internacional. Jorge Antonio Chávez, en breve, por cierto, vamos a conversar con la ministra de Comercio Exterior y Turismo y con un representante del Ministerio de Cultura. Pero también vamos a tener mucha información ya sobre la Semana de Líderes y todas las actividades que pasan más allá, incluso que van más allá de los encuentros bilaterales o multilaterales. Decía, Jorge Antonio Chávez, el conductor principal, digamos, de este espacio, se encuentra en el Centro Internacional de Prensa, desde San Borja. ¿Cómo estás, Jorge Antonio? Buenas noches. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos encontramos aquí en el set de TV Perú, en el Ministerio de Cultura, cubriendo todas las incidencias de lo que está siendo este inicio de la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. Meses y meses de arduo trabajo, ¿verdad? De encuentros, de turismo, de comercio exterior, mesas técnicas. Mucho trabajo se ha realizado para llegar a este punto, que por cierto, viene a ser la tercera oportunidad que nuestro país es anfitrión. Sí, como dices, Nicolás, estamos hablando de, no simplemente de un evento, una semana de líderes que va a tener lugar esta semana, sino que hablamos de una presidencia que ha implicado un trabajo desde inicios del año. Han habido reuniones de grupos de trabajo, de comités técnicos, han habido reuniones ministeriales, sectoriales sobre distintos temas en cinco ciudades del Perú, en Pucalpa, en Arequipa, en Urubamba, en Trujillo y en Lima. Hemos estado en cada una de estas ciudades cubriendo todas las incidencias del evento. Y, de alguna manera, lo que va a suceder en esta semana de líderes condensa el trabajo que se ha realizado durante todo el año en el marco de la presidencia peruana del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. ¿Qué va a pasar esta semana? Por ejemplo, entre ayer y hoy han comenzado las sesiones de negociación de las declaraciones que van a suscribir tanto los altos funcionarios como los ministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores y también los líderes. Es un trabajo, digamos, de los diplomáticos a puerta cerrada. Pero mañana comienza la reunión de altos funcionarios, que es una instancia, que es una bisagra entre las reuniones técnicas del foro, de los grupos de trabajo y de los comités y las instancias políticas del foro que incluyen las reuniones ministeriales y la reunión de líderes. Así que esto va a comenzar mañana, se va a desarrollar hasta el día martes. Durante esta semana también vamos a tener una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, que es la reunión ministerial más importante del foro. Habrá también una participación importante del sector privado, porque el día de mañana comienzan las reuniones del Consejo Consultivo Empresarial de APEC. Cada economía nombra a tres delegados que deliberan sobre una serie de cuestiones que son de interés del sector privado. Y al cabo de la conclusión de esta reunión, es importante que estos tres delegados de cada economía se reúnen con el líder de cada economía miembro de APEC para trasladar recomendaciones. Y que también a fines de esta semana va a haber una reunión de altos ejecutivos que va a reunir a más de mil ejecutivos muy importantes de más de 21 economías, porque incluso vienen representantes de economías que no son miembros del foro APEC para escuchar a los líderes y a los empresarios más importantes del mundo hablar. Y entre el viernes y sábado tendrá lugar la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es la instancia política más importante del foro. Así que estamos hablando de una semana que está llena de eventos, tanto del sector privado como del sector público. Y por cierto, también va a haber una reunión de jóvenes. Así es. Y del Congreso y también las exposiciones culturales. En fin, una semana muy rica en cuanto a estos encuentros e intercambios que se van a realizar. Y que ya lo hemos visto anteriormente, digamos, lo más cerca en el año 2016. Pero, Jorge Antonio, yo te pido que un poco ya excelente esta descripción de la agenda, ¿no? En tu faceta del conductor, digamos, de Asia-Pacífico 2024. Pero te pido, por favor, que vuelvas a tu rol de analista internacional. ¿Por qué es tan importante APEC 2024? Bueno, APEC en sus siglas en inglés, Asia-Pacific Economic Cooperation. El ministro de Relaciones Exteriores deslizaba una información sumamente importante, ¿no? Él decía, hace 35 años cuando se creó este foro, las economías, o sea, lo que había en las economías y sobre todo entre las economías de Asia y Pacífico. Entre ellas, quiero decir, TLCs y todos los acuerdos que se pierden. Era totalmente incipiente. Hoy es otra la realidad. Sí, Nicolás, o sea, pongamos a pensar que cuando se creó el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en el año 1989, el arancel promedio de las 12 economías que eran miembros del foro era de más de 15% y ahora está ronda un promedio de 5%. Ha habido un proceso de liberalización económica. ¿Qué nos ha permitido, por ejemplo, nosotros, como Perú, el ser parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico? Hemos logrado desarrollar una importantísima red de acuerdos comerciales. Tenemos acceso a 14 economías del foro APEC sin aranceles o con aranceles muy bajos y esto representa una oportunidad para exportar a otros mercados. Nuestros principales socios comerciales están en la región del Asia-Pacífico. China es nuestro principal socio comercial, más del 36% de nuestras exportaciones van hacia allá. Eso nos ha permitido también captar inversiones, una inversión importantísima que se va a inaugurar esta semana. El puerto de Chancay, una inversión de más de 3.400 millones de dólares que nos va a convertir en un hub logístico, en un nodo que va a cambiar el juego logístico en Sudamérica. Todo lo que tenemos que exportar a Asia tiene que pasar o por Long Beach, o por el puerto Lázaro Cárdenas, o por el puerto de Manzanillo, México. Ahora va a haber un puerto en Sudamérica que va a poder concentrar la oferta exportable de los países de Sudamérica para llegar directamente al Asia ahorrando más de 11 días de viaje con el ahorro que ello supone en términos de seguros, de fletes. Entonces estamos hablando de algo que cambie el juego. Y el ser parte del foro de cooperación económica Asia-Pacífico nos ha permitido fortalecer esa proyección hacia el Asia-Pacífico que es la región económica más dinámica del mundo. Así es. Y con el puerto, el megapuerto de Chancay, teniendo en cuenta que nuestro segundo socio, entiendo que es Estados Unidos, la mirada hacia Asia cambia. Por ejemplo, Indonesia se dice en unos años más será la cuarta economía más importante del mundo. ¿Tenemos que apuntar más a Asia? Creo que desde que entramos al foro APEC en el año 98 lo hemos hecho. Establecimos una red diplomática, abrimos cinco embajadas en el sudeste estético y eso nos facilitó acercarnos hacia estas economías. Yo te pongo un ejemplo. El caso de Colombia, que es un país vecino nuestro, no tiene la red de acuerdos comerciales ni la red diplomática que nosotros tenemos en Asia. El ser parte de APEC nos ha permitido proyectarnos, tener en APEC nuestro principal plataforma de interlocución política y económica de cara a las... Con Chancay eso se repotencia, aún más. Yo creo que nos da una oportunidad. Con Chancay esto se repotencia y no quiero dejar de mencionar algo que es muy importante. Tú te referías hace unos minutos a Indonesia. Indonesia va a tener una población de 500 millones de habitantes en algunos años y va a ser una de las cinco economías más grandes del mundo antes de que termine el ciclo. Y el Perú está negociando un acuerdo de libre comercio con Indonesia que probablemente se cierre el próximo año. Estamos hablando de la oportunidad de entrar a un mercado de más de 250 millones de habitantes. Y esto presenta una serie de oportunidades para nosotros, tanto para nuestros productos industriales como para nuestras materias primas. Bueno, y el Perú va a ayudar a otros países de la región a llegar también a Asia. Por supuesto. O sea, como decía en el caso de Chancay, si es que se quisiera exportar desde el puerto de Valparaíso de San Antonio en Chile, ¿qué tendría que hacerse? Ir hacia un puerto congestionado como el de Manzanilla en México o a Long Beach, esperar para que esa carga pueda ir a otro barco y llegar hasta China. En este caso, los envíos desde San Antonio o desde Valparaíso van a llegar directamente a Chancay y desde Chancay va a haber una ruta directa que nos va a conectar con China. O sea, hay quienes ven a Chancay como una amenaza para los otros países de la región, pero es lo contrario, da una oportunidad económica de acortar el tiempo de viaje hacia Asia. Hacer directamente el envío desde Sudamérica, esto va a abaratar costos logísticos de manera muy importante. Yo creo que si nosotros somos capaces de desarrollar infraestructura que conecte nuestro territorio con el puerto de Chancay a través de carreteras, de ferrocarriles, de aeropuertos, vamos a poder aprovechar esta oportunidad y además de impulsar el cabotaje. O sea, una dinámica de interrelación entre nuestros puertos dentro del país también va a ser importante para que todo el país pueda aprovechar la oportunidad que este puerto nos da. Bueno, para finalizar y que nos cuentes brevemente lo de la jornada, Jorge Antonio, pocos foros, los ojos del mundo están en Perú porque pocos foros congregan a los presidentes de las dos principales potencias del mundo, de China y de Estados Unidos. Sí, por supuesto, vamos a tener aquí a los líderes de las dos principales potencias del mundo en un contexto particular porque ya va a haber una nueva administración en los Estados Unidos, la administración de Donald Trump. Durante la administración de Joseph Biden, si bien han habido tensiones crecientes con China, pues ha habido una institucionalización de las relaciones, ha habido interlocución al más alto nivel entre los secretarios de Estado, los asesores de Seguridad Nacional, los ministros de Comercio y de Economía. Entonces, el peligro es, bueno, ¿qué va a suceder cuando Trump llegue al poder? Trump está hablando de incrementar sustancialmente los aranceles a los productos chinos, estas dinámicas de desacoplamiento económico se pueden pronunciar más, se puede retomar esta guerra comercial que de alguna manera se ha sostenido con Biden, pero puede tomar tintes mucho más agresivos con Donald Trump. Entonces, estamos en un momento bisagra de alguna manera. Claro, un momento de transición, ¿qué va a pasar? Porque claro, acá hablamos de economía, pero la política está inmersa en todo, va a haber un nuevo gobernante en breve en Estados Unidos y probablemente esto también sea noticia en los próximos días en el Perú, por eso reitero, nuestro país está en los ojos del mundo. Gracias, Jorge Antonio. Entonces, atentos, tú ya se va a convertir, digamos, en tu estudio, el Centro Internacional de Prensa, así que en cualquier momento vamos a volver con un análisis y, por supuesto, con la presentación de alguna actividad y todo lo que tenga relación con APEC 2024. Gracias, Jorge. Muy amable. Muchas gracias, Nicolás. Conversaremos durante la semana. Gracias, Jorge Antonio Chávez. Esta semana va a ser cargada para nosotros, también los periodistas, 200 profesionales de TE, Perú, por supuesto, inmersos en una transmisión que es inédita. Son 2.500 periodistas en total, un poquito más que lo que ocurrió en el 2016. Bueno, lo habíamos anunciado, ya nos acompaña la ministra de Comercio Exterior y Turismo de Silú León, ¿no? Su sector, digamos, dentro de este importante evento ese sustancial, es protagonista. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, Nicolás. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Gracias por estar aquí. Bueno, hablamos de líderes, yo mencionaba un poco el tema de los gobernantes y presidentes, pero acá hablamos de líderes, hablamos de economías, ¿verdad? Incluso una de las noticias más importantes tiene que ver con la situación del TLC con China y la designación que se le ha dado a usted para realizar este protocolo de optimización, ¿verdad?, entre el Tratado de Libre de Comercio con el país asiático. ¿Por qué? Bueno, ante todo, primero agradecerte la invitación y reiterar el compromiso del gobierno con la realización de este foro. Bueno, la presidenta de la República personalmente ha venido siguiendo muy de cerca cada una de las reuniones que se han tenido con miras a la realización de este foro, que ya es una realidad esta semana. Han sido 240 reuniones que se han realizado previas a la cumbre de líderes y efectivamente uno de los temas que vamos a abordar en esta cumbre de líderes es la suscripción de la optimización del TLC con China. Son 14 años que ya tiene este TLC que nos ha beneficiado enormemente para poder exportar nuestros productos tradicionales y no tradicionales a las economías del Asia-Pacífico. La delegación que se me ha otorgado en mi calidad de ministra de Comercio Exterior y Turismo es justamente poderes plenos para la suscripción del Tratado, de la optimización del Tratado de Libre y Comercio, que en este momento va a incluir, una vez que se suscriba, cinco capítulos más y siete de los capítulos que ya existían han sido mejorados. Han sido 14 años de aprendizaje, 14 años en los que hemos podido ver cómo ha crecido nuestra economía de 3 mil millones que se exportaban cuando recién empezamos, más o menos en el 2006, teníamos una cifra más o menos de 3 mil millones de dólares de exportación a los más de 44 mil millones de dólares que hemos llegado al 2023 y sólo de enero a septiembre de este año ya vamos en 53 mil millones. Eso significa que todos estos beneficios que traían los tratados de libre comercio, como las facilidades arancelarias, como las mejoras en la tramitología y una serie de beneficios más, han rendido frutos. Y justamente la optimización de este TLC con China nos va a permitir que se incorporen nuevos productos al catálogo de los que ya venimos exportando y que podamos tener otras facilidades respecto a los trámites que se realizan. Y ahora con una ruta más corta que chancar. Y con una ruta más corta, con un Perú que en este momento es ejemplo en inversiones, Nicolás, porque eso tenemos que recordar, tenemos que pensar que el Perú no tiene el mismo escenario de hace 14 o 15 años. En este momento nos vamos a convertir a raíz de la inauguración del puerto de Chancay en un hub logístico de toda la región, un puerto que es totalmente automatizado, un puerto que puede recibir muchísimos más contenedores, que puede hacer el escaneo de cada uno de sus contenedores en forma automática, lo cual acorta los plazos y los tiempos en los cuales se demora el proceso de carga y descarga. Entonces, en realidad vamos a tener próximamente el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que también viene con mucha mejora tecnológica. El Perú está en los ojos y en la vitrina del mundo y el foro APEC es uno de los espacios más importantes que tenemos para ello. En esto me permite, permítame también el paréntesis, porque Jorge Antonio acaba de exponer perfectamente los beneficios, ¿verdad?, de APEC 2024 para nuestro país. Pero, ¿cómo podríamos decirle al ciudadano, a la ciudadana que nos ve hoy, a esta hora, sobre los aspectos tangibles de este importante encuentro internacional, ministra, toda vez que hay todavía quienes dicen o que pretenden manifestarse por estos días, ya se les ha pedido que seamos unos buenos anfitriones, que dejemos las protestas que pueden ser válidas para otro momento. Hay aquellos que todavía aún se quejan de la planificación como se ha dado, que se le dé tanta seguridad o que de pronto haya muchos feriados. Tangiblemente, ¿qué le podemos decir a ese ciudadano? ¿Cómo va a cambiar su vida? Claro, nada es de la noche a la mañana. Pero, ¿lo que va a pasar acá en Perú, cómo va a repercutir en la vida cotidiana de los peruanos y las peruanas? Comenzamos por algunos ejemplos. El APEC no es solamente una reunión de líderes, donde se suscriben declaraciones o se suscriben acuerdos que de acá a un tiempo dan resultado. No, es un hoy, solamente con el turismo, Nicolás. Hoy. Solamente con el turismo hoy. Más de 15 mil visitantes, solo a consecuencia del foro, los cuales representan un ingreso para el país directo y una movilización de las economías locales. Porque cuando los turistas vienen, lo que consumen es el producto local, la gastronomía de nuestros pueblos. La artesanía. La artesanía, los artesanos, que los vamos a tener dentro del foro, donde también estamos teniendo un APEC ciudadano en Lima, donde tangiblemente van a estar expositores de las economías, pero también nuestros propios entidades y nuestros propios expositores artesanos que van a poder ofrecer lo que ellos tienen al mundo. Entonces, en ejemplos concretos, la llegada de turistas, el poder exponer nuestros productos, el que se puedan incorporar nuevos productos a la oferta exportable. Es decir, les mostramos todo lo que tienen nuestras MIPIMES. O sea, esto no solamente es para las grandes empresas que ya tienen un posicionamiento, que ya tienen un nivel de exportación consolidado. Esto fomenta la formalización. Una vez que tú sientas de que las economías requieren tus productos, lo primero que tú vas a decir es, necesito ser formal y capacitarme para poder exportar. Hay procesos de capacitación inmersos dentro de todo este proceso para llegar a la cumbre de la APEC. Entonces, todo eso se ve directamente relacionado con la mejora de la vida del ciudadano de la PED. Esto es inmediato. Esto es inmediato. Y a partir de APEC 2024 podemos vislumbrar la recuperación más rápida del turismo, por ejemplo, que antes de pandemia tenía, digamos, una... Una cifra. Sí, claro, definitivamente una expectativa muchísimo más alta de lo que hoy tenemos. Y ahora tenemos la expectativa mucho más alta porque vamos a tener un nuevo terminal, vamos a tener el megapuerto de Chancay. Entonces, esa cifra que teníamos prepandemia de 4.4 millones de visitantes de turismo receptivo, es decir, extranjeros, y que actualmente estábamos proyectando más o menos llegar este año a 3.5 millones, el próximo año estamos pensando que eso se supera largamente en el primer semestre del año, lo cual trae beneficios económicos directos a nuestro país. O sea, podemos hablar de un récord próximamente. Por supuesto, acordémonos que el turismo representa el 2.9% de nuestro PBI y además genera 1.3 millones de empleos. Es decir, es una fuente generadora de empleo, pero a la vez es una fuente dinamizadora de economías locales con el turismo comunitario que se viene desarrollando. Desde este gobierno se le ha dado mucho impulso al turismo comunitario, al turismo emprendedor, y eso es lo que creo que debemos nosotros sentir como beneficios directos. Ministra, tenemos que hacer una pausa, yo le ruego quedarse con nosotros un rato más, porque hay muchos temas más que abordar, le decía, su sector es protagonista en este importante encuentro. Me gustaría conocer también, además de lo que señalaba Jorge Antonio, la posibilidad del TLC con Indonesia, ¿qué otros acuerdos se tienen previstos? Al menos reuniones, acercamientos. Queremos también que nos cuente acerca de la tarjeta ABTC, de qué manera los participantes en este foro económico pueden aprovechar este documento, digamos. Así que hacemos una pausa, volvemos con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, aquí en Asia Pacífico 2024. Seguimos en Asia Pacífico 2024. La tarjeta ABTC, en sus siglas en inglés, APEC, Business Travel Card, la credencial para altos ejecutivos que ofrece grandes ventajas para su viaje de negocio, bueno, de hecho facilita el movimiento de los empresarios entre las economías del Asia y el Pacífico. Nos acompaña la ministra de Comercio Exterior y Turismo, la ministra Silu León, para en esta segunda parte hablar concretamente sobre esta tarjeta, ya que es algo obviamente más enfocado, focalizado, digamos, a lo que está pasando en este importante evento, pero también sobre los procesos de negociación, ministra, los acuerdos que se vienen, además de Indonesia. Cuéntenos, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, sobre los acuerdos comerciales que se vienen, nosotros ya estamos en la cuarta rueda de negociación con Indonesia y en este caso lo que podemos nosotros, digamos, a la fecha vislumbrar es que así como estamos avanzando, digamos, hay algunos avances sustantivos en la suscripción de este acuerdo, podamos estar pensando que en 2025 podamos tener un nuevo TLC con Indonesia. Así como con Indonesia se viene gestionando un nuevo TLC que nos va a favorecer mucho como país porque para Indonesia, digamos, una parte importante de lo que ofrece el mercado peruano son los servicios y esto es sumamente, digamos, crucial para ellos poder concretar. Entonces... Disculpe, ¿qué más nos da Indonesia? ¿Qué más nos recibe Indonesia? Porque nosotros lo que queremos es vender, ¿verdad? Exacto. Bueno, definitivamente desde el punto de vista de los productos agrícolas... Porque van a ser millones de millones, millones de habitantes que son los que demandan una serie de productos nuestros desde lo que son los frutos, desde lo que son los arándanos, los mangos, los espárragos, etcétera, hasta lo que vienen a ser los textiles y cuero y calzado. Son, digamos, en productos, son lo que, digamos, inclusive se están viendo los capítulos referidos a las facilidades que se requieren, etcétera, para todos estos productos. Pero también toda la gama de servicios. O sea, Perú es un país importante para todo lo que es la exportación de servicios y de manufactura. Entonces, son cosas que interesan a estos países. Pero a la vez también venimos, digamos, negociando otros TLCs, ¿no? Venimos viendo la puesta en vigencia del TLC con Guatemala, también el TLC con El Salvador, el TLC con Uruguay y también el TLC con India, con quienes, digamos, ya vamos también en la octava reunión de negociación y también esperamos poder concluir exitosamente estas reuniones de negociación de cara a que el 2025 podamos contar con nuevos TLCs. Y respecto a tu pregunta sobre el APEC Business Travel Card, en realidad esto facilita a que los ciudadanos de las 19 economías, porque Estados Unidos y Canadá sí tenemos que contar con visa para poder ir a esos países, pero en los otros países no se necesita gestionar una visa de negocios. Contando con esta tarjeta que en el caso de Perú estamos hablando de que más o menos anualmente tenemos entre 700 y 800 beneficiarios que solicitan esta tarjeta que les permite, como le digo, realizar más rápidamente, viajar por negocios, permanecer en dichas economías haciendo tratos comerciales y algunas facilidades también para el ingreso, para los trámites, etc. Y bueno, en su sector hemos hablado mucho de comercio exterior. Hablemos también de turismo. Si hay una palabra que se ha repetido durante estos meses, en estos cinco encuentros de APEC descentralizados, es la palabra sostenibilidad. Hoy en día hay una propuesta peruana del turismo sostenible y que se busca su ratificación. ¿En qué consiste? Explíquenos un poco más sobre ello. En este momento tenemos que pensar que nosotros como país tenemos una riqueza cultural inigualable y una serie de destinos turísticos, pero debemos ser responsables porque tenemos que resguardar un patrimonio cultural y natural. Eso nos obliga a adoptar medidas de sostenibilidad, muchas de las cuales, digamos, ya se han venido implementando, como por ejemplo en el santuario de Machu Picchu, que se han tenido que adoptar medidas para los temas de aforo de los visitantes porque tenemos que cuidar. Y el tema de sostenibilidad en el turismo es sumamente importante, tener guías generales y que todos los países respetemos, digamos, poder ejecutar un turismo sostenible. E inclusive dentro de los ejes que se están viendo, dentro de lo que es sostenibilidad, resiliencia, tenemos que ver, por ejemplo, un punto que se ha tratado importante, es cómo tratar los grandes desperdicios de alimentos que se tratan en todo el mundo. Entonces, todo este tipo de cosas son las que se abordan en este tipo de declaraciones y hay que tener en consideración que la última reunión que se llevó a cabo de ministros de turismo pudo concluir con declaraciones, que es lo que nosotros esperamos después de cada una de estas reuniones. Ministra, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Seguramente en los próximos días también vía T de Perú, que es la señal que nos une y que es, digamos, que tiene el mayor compromiso por ser la señal de todos los peruanos. Seguramente vamos a conversar más al respecto, ya nos va a contar en mayor detalle sobre los resultados de lo que va a ocurrir el día miércoles, que es el encuentro de los ministros de Comercio Exterior y de las economías líderes. Muchísimas gracias, Nicolás. Y nuevamente invocar a todos a dar lo mejor de nosotros, a mostrar el país que tenemos, a evitar manifestaciones, marchas totalmente respetables y muchas con las cuales nos solidarizamos, porque sabemos las preocupaciones que existen y el gobierno viene trabajando incansablemente por la seguridad. Sin embargo, este es un momento de unión. Este es un momento tan breve que necesitamos estar unidos y mostrar lo mejor que somos los peruanos. Muchísimas gracias. Gracias, ministra. Y como bien decía Jorge Antonio Chávez, va más allá, APEC 2024, del comercio, va más allá de los negocios, de los acuerdos y, por supuesto, la presencia de líderes de las principales economías del mundo, de esta parte del continente, por supuesto, y también del Asia, del Asia y del Pacífico. Van a haber encuentros del Congreso, van a haber encuentros donde vamos a exponer nuestra cultura. De hecho, más adelante, un representante del Ministerio de Cultura va a estar aquí y nos va a hablar sobre esta presentación en las Huacas, sobre el arte, la danza que estamos exponiendo como país. Pero también hay, y hay un encuentro también de jóvenes, todo eso vamos a ir contándoles a lo largo de esta semana. Pero también decía, hay el llamado APEC Ciudadano. Es precisamente un espacio donde los líderes que están participando, los países que están participando de APEC 2024, van a exponer parte de ellos. Ahí se encuentra Alí Ayala y tiene un reporte muy interesante, ¿no? Pobrecultorio Pérez Araníbal, Alí. Buenas noches. Nicolás, buenas noches. Así es como bien señalas, nos encontramos en las instalaciones del Pobrecultorio Pérez Araníbal en Magdalena del Mar, lugar donde se va a llevar a cabo el llamado APEC Ciudadano 2024, que va a reunir a distintas entidades del Estado y también de las economías que van a participar en el foro de la APEC para dar un alcance a toda la ciudadanía, brindar distintos tipos de servicio, becas, alcances, información y además un espacio de intercambio cultural también que se va a realizar con los distintos países que van a participar de este foro de cooperación internacional. Y qué hermoso lugar además para realizarse, que es el Pobrecultorio Pérez Araníbal. Instalaciones muy bellas, como podemos ver, donde ya se están instalando los stands que van a participar en este APEC Ciudadano. Vamos a ingresar un poco a ese lugar para poder mostrarles todos estos stands que se están preparando y además para conocer qué actividades también vamos a poder ver porque esto va a estar abierto para todo el público en general. Vamos a conversar a continuación con Antonio Cosser, representante de la Beneficencia de Lima. Antonio, cuéntanos acerca de lo que se está preparando para este APEC Ciudadano. Bueno, antes que nada agradecerles a IRTP por brindarnos este espacio de poder comunicarle a la ciudadanía en general de qué trata y de qué va el APEC Ciudadano organizado por la Beneficencia de Lima Metropolitana. Ya se están preparando acá los stands, si podemos ir viendo algunos de... Aquí, por ejemplo, está preparando el Ministerio de Energía y Minas todo lo que es la información que va a brindar a la ciudadanía, algunos apoyos también que se van a realizar, ¿cierto? Desde luego que sí, sin duda. Tenemos ya confirmadas entre 80 participantes entre diversas entidades del sector público nacional como el Ministerio de Energía, más allá del MIDAGRE, PRODUCE, el stand de IRTP. Tenemos la zona de las economías que están confirmadas, que forman parte del foro APEC. Tenemos un programa cultural, un auditorio en donde se van a mostrar diferentes shows, ponencias, charlas, cursos para poner, digamos, en conocimiento las ventajas, bondades y beneficios de la APEC a la ciudadanía. ¿Qué días se va a realizar este llamado APEC Ciudadano? ¿En qué horario de repente? Y además es abierto a todo el público, ¿cierto? Sí, eso es bien importante porque esta es una feria inclusiva que va desde el día 12, que se inaugura. Es un evento que lo va a inaugurar la Presidenta de la República y va hasta el día 16 de noviembre de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y es importante también porque enmarca, digamos, el alcance de los programas sociales de la beneficencia de Lima y justamente coincide con la campaña Alimentando Corazones que estamos poniendo en conocimiento para que nos puedan ayudar, apoyar con las donaciones. Así es. Y hay un sinnúmero también de actividades culturales que se va a realizar tanto para los ciudadanos peruanos como también para los turistas. Un poco muestra de esto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tenemos diversos shows artísticos que participan, por ejemplo, los tambores de Okinawa, de Japón, los dragones chinos, un conjunto de capela de Alaska, de los Estados Unidos, el ballet folclórico ruso y definitivamente también nuestras danzas y bailes culturales peruanos que son tan bonitos y tan ricos. Y ese evento también es organizado por la beneficencia de Lima Metropolitana en apoyo de entidades del Estado. Y lo que ustedes también piden, en base también a la mística de la beneficencia, es un apoyo también para los que más necesitan, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Hemos hecho un trabajo bastante ardo en poder desarrollar esta feria con el apoyo de la Cancillería y Mincetur. Y nuevamente poner al alcance y en conocimiento de la ciudadanía la campaña Alimentando Corazones para poder ponerlos a disposición de nuestros albergados y nuestras personas vulnerables como son los niños, nuestros abuelitos, personas en situación de mendicidad y calle también. Y es por ello que piden también que las personas que vengan a la PEC Ciudadano puedan traer alguna donación para las personas que más lo necesiten. Sí, estamos esperando y solicitándole a la ciudadanía que se puedan acercar con alguna donación, sobre todo en este marco, digamos, de Alimentando Corazones, alimentos no predecibles, también pañales, suplementos vitamínicos que tanto nos hacen falta y es para justamente aprovechar y ponerlos a disposición de nuestros albergados. Muchas gracias, Antonio. Y Nicolás, como ya hace un momento estábamos haciendo el recorrido, acá hay un stand especial que ha preparado IRTP TV Perú con sus distintas plataformas que va a dar a conocer también a toda la población sobre el trabajo que nosotros realizamos a nivel cultural y de información en este marco de la PEC. También distintas entidades como el Midagri, Produce y otros tipos de instituciones del Estado están preparando sus stands para poder brindar toda esa información en este foro, digamos, ahora de intercambio en lo que es el APEC Ciudadano que va a poder unir a la ciudadanía, a todas las personas que van a visitar este lugar con este foro de cooperación internacional que es el APEC. La información que tenemos para compartirte, Nicolás, a esta hora de la noche. Volvemos contigo. Gracias, Ali, por ese reporte. Y es que no solamente participan los líderes, ¿no? El encuentro APEC 2024, 5.000 delegados, 1.300 empresarios, muchas personas para exponer parte de nuestra cultura. Y, por supuesto, todos los participantes tendrán su oportunidad. Economías confirmadas son 21. Los líderes de las economías confirmadas oficialmente, 16. Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Chile, China, Corea, Estados Unidos, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Tailandia y Vietnam. Además de cinco representantes de economías confirmadas que son Filipinas, Papúa, Nueva Guinea, Rusia, Taipei, Chino y México. Atención. La semana de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se desarrolla desde el día de hoy, desde el 10 hasta el 16 de noviembre, bajo el lema de Empoderar, Incluir, Crecer. Temas que Perú propuso en diciembre pasado como la economía anfitriona, por supuesto, de la cita. Las actividades van a comenzar con la cuarta reunión del Consejo Asesor Empresarial ABAC del 10 al 12 de noviembre, un diálogo sobre pueblos indígenas vinculado con el crecimiento inclusivo y el empoderamiento económico que celebrará el día 13 la reunión ministerial de APEC el 14 de noviembre. Luego también viene el APEC CEO Summit, organizado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú. El 15, el diálogo de los líderes económicos de APEC con ABAC. Y el 16 de noviembre, la reunión central de líderes de la APEC. Vamos a hacer una pausa, el día 15 de noviembre también, por supuesto, tras la pausa vamos a conocer la labor de los elencos nacionales. Toda nuestra cultura viva, ¿no?, que se puede desarrollar y mostrar para el mundo. Vamos a conocer con un funcionario, representante del Ministerio de Cultura. Pero también, Caral, nuestra cultura milenaria, está presente en APEC 2024. ¿De qué forma? Se lo contamos en breve. Estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos con lo prometido. Volvemos al Centro Internacional de Prensa desde otro punto dentro del Ministerio de Cultura, con Pablo Francia, que nos va a hablar acerca de la exhibición de la milenaria cultura Caral. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, Nicolás, muy buenas noches. Un saludo para todo el Perú. Efectivamente, desde el Centro Internacional de Prensa, aquí en APEC 2024, precisamente nos encontramos en este espacio dedicado a Caral, esta cultura de aproximadamente 5 mil años de antigüedad. Son 3 mil años antes de Cristo y 2 mil ya de nuestra era, y la cual es una de las más antiguas del mundo, a comparación, digamos, de antigüedad con Egipto, por ejemplo, con Mesopotamia también. Y por ello vamos a conversar con la arqueóloga Etna Quispe, ella es subdirectora de Caral, quien nos está acompañando aquí en este importante espacio que se ha habilitado dentro de APEC 2024. Bienvenida a TV Perú Noticias, a Asia Pacífico 2024. Coméntenos, por favor, respecto a eso. Mucha gente va a estar aquí, va a poder ver muy cerca. Esperamos que sí. Muchas gracias. Hola, Pablo. Hola, Nicolás. Sí, efectivamente, queremos expresarles también los saludos antes de nuestro ministro de Cultura y de un saludo especial de la doctora Rucha y Solís, quien lidera las investigaciones sobre esta civilización desde hace 30 años. Efectivamente, hemos hecho una presentación curatorial museográfica que está orientada a presentar la sabiduría milenaria de la civilización Caral. Sabemos que con Caral hemos cambiado la historia peruana y también hemos cambiado la historia del mundo. En este momento están ustedes observando la réplica a escala natural de uno de los salones del altares de fuego sagrado. Hemos creado una metáfora, para eso vamos a invitar en este momento al arquitecto Cano, quien ha diseñado esto y les dé una explicación bien concreta. Vamos a conversar con el arquitecto Yoshio Cano Cano, para que nos comente también respecto a eso. Experto en Caral, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo uno de los recintos más sagrados y más restringidos de la ciudad sagrada de Caral. Se trata del altar del fuego cuadrangular y es muy importante porque esto simboliza el fuego, la luz, que por primera vez iluminó a la sociedad andina con la primera civilización de América. Es un concepto acerca de los conocimientos, el desarrollo de conocimientos en ciencia y tecnología que desarrolló esta civilización y que marcó el inicio de todo el desarrollo cultural en los Andes. Era muy adelantado para esa época la civilización Caral y una civilización que se desarrolló a menos de 200 kilómetros de Lima. Así es, la civilización Caral es la primera civilización de América y una de las más antiguas del mundo entero. comparado con Mesopotamia o Egipto, pero además de la importancia de su antigüedad es ver en esta civilización valores, mensajes que son esenciales incluso para las sociedades actuales porque encontramos un desarrollo de conocimientos en ciencia y tecnología pero siempre tomando en cuenta la armonía con la naturaleza y el respeto intercultural con las demás sociedades. Ahora, Nicolás, también señalar que completamente adelantados a su época había una equidad también, ¿verdad?, de género en aquella época. Sí, correcto. Esta civilización se desarrolló tanto los varones como las mujeres participaron en el desarrollo de esta civilización. Entonces, no es que hubo un patriarcado, un matriarcado, sino que las funciones fueron complementarias y se han encontrado incluso evidencias de mujeres que tuvieron un rol muy importante tanto en lo político como en lo social. Exacto. Mira, Nicolás, para finalizar, esto es lo que van a poder ver los visitantes de APEC 2024. En este lugar van a recorrer aproximadamente 2.500 acreditados de prensa de las 21 economías y van a poder disfrutar de este paseo virtual que nosotros ya lo hemos intentado incluso más temprano y el cual pueden observar y caminar dentro de una de las, digamos, construcciones de caral y va a estar esto listo para el público que pueda venir aquí de las 21 economías y tener esta experiencia 3D y conocer cómo eran estos centros ceremoniales de la cultura caral. Vamos a agradecerle al arquitecto Cano que nos ha explicado respecto a esta importante civilización de nuestra cultura peruana. Vuelvo contigo, Nicolás. Gracias a Pablo Francia por ese interesantísimo reporte, ¿verdad? Desde el Centro Internacional de Prensa. En el 2020, gracias Pablo, en el 2020 el foro plasmó una nueva agenda en la visión Putra Jaya 2040. Entre ellos incluyó la digitalización. Creo que ya nos quedamos cortos, ¿no? Fíjese la digitalización y la virtualidad y todo lo que la tecnología en estos nuevos tiempos nos brinda, ¿verdad? Caral para el mundo de una manera más fácil y atractiva. Bueno, aprovecho para presentar a Ítalo Irizarbe, que es director general de elencos del Ministerio de Cultura y decía aprovecho porque él nos puede contar más entre telones sobre lo que va a ocurrir en el Centro Internacional de Prensa, ¿verdad? Claro, ahí están los 2.500 periodistas, todos los equipos de televisión, streaming, radio, probablemente prensa escrita, ¿no? Pero tras bambalinas o, digamos, cerca al Centro Internacional de Prensa, la accesibilidad a, luego de los foros, antes o después de las presentaciones de los líderes, o en todo caso de funcionarios de las economías, la posibilidad de conocer Caral, pero también conocer otras culturas, ¿no? Y otras joyas de nuestra cultura peruana. ¿Qué tal, Ítalo? Bienvenido. Buenas noches, gracias por la oportunidad, reciben el cordial saludo del ministro Fabricio Valencia. Nosotros muy contentos de poder participar también desde nuestro lado, nuestro expertise como Ministerio de Cultura. Como bien dices, el Ministerio de Cultura se ha desenvuelto la parte esta final con la Semana de Líderes, ¿no? Durante todo el año venimos trabajando también el APEC Ciudadano, ¿no? Se ha estado en Trujillo, en Pucalpa también, las presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú en Trujillo, en la Plaza de Armas, en el contexto de APEC Ciudadano, en septiembre en Pucalpa, con la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario, que también es parte de los elencos nacionales, y el Coro Nacional de Niños del Perú. Y bueno, y ahora en la parte final, que vamos a estar en el cierre de APEC en la Plaza de Armas con la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, el Ballet Folclórico Nacional, que vamos a hacer una intervención importante, creo que es la parte más sensible de la ceremonia, de cierre, con los líderes, con las personas que han participado en este foro. Antes de pasar a ese detalle, Ítalo, brevemente ahí, junto a la exhibición de Caral, entiendo también que hay una exhibición de Paracas. Sí. Hay mucho, digamos, que conocer del Perú. Creo que ser anfitriones nos da esa ventaja, pues, ¿no? Sí, sí. Se aprovecha la oportunidad también para mostrar lo que tenemos. No nos alcanzarían los días para mostrar todo el potencial y la riqueza que tenemos, pero tratamos de aprovechar algunas circunstancias para hacerlo. Creo que es importante también que, aparte de lo de Caral, están Paracas y Rurakmaki, que es esta exposición venta de artesanía. Lo que se está haciendo en este contexto. Mostramos, después de una curaduría del Ministerio de Cultura, a estos exponentes de la artesanía peruana y puedan llevarse a su... Y también que hay una corriente para exportar. Entonces, hay una serie de potenciales de la industria ahí. Ahí también se hacen negocios, digamos. Se pueden hacer negocios. Por supuesto, la idea es que uno de los pilares de la PEC es precisamente el emprendimiento. Entonces, se hace importante enlazarlo con la cultura, que también lo es. Bueno, toda la semana nuestra cultura va a estar también en los ojos del mundo, gracias a PEC 2024. Tenemos que hacer un breve corte, Ítalo. Al volver, hablamos sobre el rol de los elencos nacionales, digamos, del Ministerio de Cultura en este importante encuentro. También algo deslizó, Ítalo, ¿verdad? De la Plaza de Armas de Lima, la apertura y cierre sinfónico de la Semana de Líderes Económicos. A PEC va a estar mucho que quesana. En fin, artistas, danza, va a haber de todo. Pero también va a haber una visita guiada a las principales huacas de Lima. Le contamos en breve. Seguimos aquí con Ítalo Ilizarbe, él es director general de elencos del Ministerio de Cultura como parte del programa APEC 2024. Su día central, Ítalo, gracias nuevamente por estar aquí, es el 15, ¿verdad? El 15 de noviembre. ¿Qué va a haber ese día? Tenemos un escenario muy importante apostado en el atrio de la Catedral de Lima. Va a estar la Orquesta Sinfónica Nacional en pleno y el Ballet Folclórico Nacional. El Ballet Folclórico tiene la característica de tener músicos, son nueve músicos, y bailarines. Entonces, se va a poner una... Creo que es la parte más importante de la ceremonia. La Orquesta Sinfónica Nacional, liderada por Fernando Valcárcel, va a interpretar el Cóndor Pasa, que tiene esta mirada también internacional, que es una música que ha sido tocada por principales exponentes en el mundo. Entonces, se hace propicia que la pueda hacer la orquesta. El maestro Lucho Quequesana ha compuesto una música para las 21 economías, que tiene que ver una relación de los sonidos de estas culturas, también que se salen de ahí. La va a interpretar junto con la Orquesta Sinfónica Nacional. Y nosotros tenemos la participación de los bailarines del Ballet Folclórico a través de tres danzas. Marinera, que representa a la costa. Yopatati, que representa a la selva. Y Wireless, que representa a la sierra. Entonces, vamos a tener esa participación. Para la prensa internacional y de los delegados, la de la Plaza de Armas, para los líderes. Sí, es para las delegaciones. Las delegaciones. Las delegaciones en completo. Digamos, los líderes van a estar en el palacio en ese momento. Supuestamente van a estar ahí. Esto no se sabe, ¿no? Por medidas de seguridad a veces se optan por... Pero el planteamiento es así. La idea es a todos los participantes. Exacto. Que estén las delegaciones de la PEC van a presenciar este espectáculo que, digamos, requiere posicionar la cultura, ¿no? La cultura peruana, la identidad y mostrar, por supuesto, esta línea. Correcto. El programa también habla de... Ese mismo día en la mañana se va a realizar una visita oficial de cónyuges de delegados a PEC al museo de sitio de Pachacamac. Pero también una visita guiada a las principales huacas, podríamos decir, en Lima. Sí. Se han denominado el huacatón. Huacatón. Sí. Son siete huacas, ¿no? Entre ellas Mateo Salado, Julio Cetello. Están ubicadas entre Pueblo Olive y el Cercado, ¿no? Se pueden inscribir a través de la web del Ministerio de Cultura, de las redes sociales del Ministerio de Cultura. Ese link de inscripción. Es una manera también de hacer partícipe porque, digamos, las huacas que las tenemos cerca, ¿no? También es importante participar, conocerlas para cuidarlas, ¿no? Eso es muy importante. Así que también se ha ideado eso. Correcto. Ítalo, brevemente. Aquellos que, bueno, yo no me puedo incluir porque como parte de Perú voy a estar al tanto de todo. Pero los peruanos y las peruanas que nos están viendo hoy, ¿cómo pueden disfrutar de estos espectáculos? O sea, ¿a través de la difusión de los medios de comunicación o hay alguna otra forma? Bueno, todas las actividades son participativas, muchas de ellas. Algunas, como sabrán, son parte del protocolo, pero están en las redes sociales del Ministerio de Cultura. Eso nos está liderando también Cancillería, ¿no? Entonces, creemos muy importante que puedan hacerse partícipes de estas y, por supuesto, convocar, ¿no? Convocar familias. Es una actividad para todos los ciudadanos. Así que nos sentimos contentos de hacerlo. Gracias, Ítalo. Los sintamos orgullosos, ¿verdad? No solamente de poder organizar, ser anfitrionos en este importante foro, sino por los que podemos exponer al mundo. Gracias, Ítalo. Muy amable. Gracias a ustedes. Ítalo y Lizardo estuvo con nosotros, director general de elencos del Ministerio de Cultura. Atención porque, hablando, hablaba más temprano sobre la seguridad, ¿verdad? Bueno, unidades especiales de la Policía Nacional ya han informado, van a garantizar la seguridad de los más de 2.000 periodistas acreditados para el Foro Asia-Pacífico 2024. El Ministerio de Cultura, como también lo hemos mencionado, alberga, pues, este centro internacional de prensa en el que se mantienen estrictas medidas de seguridad tanto en los exteriores del recinto como al interior del complejo, según ha revelado el jefe de seguridad de este evento, César Echevarría. Pero APEC 2024 es de todos, ¿no? No solamente de nuestros representantes y autoridades. Todos participamos de alguna u otra manera. Estos que ven en las imágenes son jóvenes voluntarios. Ellos se van a encargar de guiar a cada una de las autoridades y, por supuesto, a los visitantes que lleguen hasta el Ministerio de Cultura en el marco de APEC 2024. La ayuda está dividida de acuerdo a las actividades que se realizarán, ¿no? Como prensa, marketing, mesa de informaciones, transmisiones, entre otros. Los voluntarios destacan por dominar el inglés, otros idiomas, se necesita, ¿verdad? Para una comunicación fluida con los asistentes. Incluso uniformados, ¿verdad? Y prestos, con mucha iniciativa. Nuevamente TV Perú cumpliendo con su compromiso para con sus televidentes e internautas, ¿no? Porque llegamos a todo el planeta, no solo a aquellos que nos están viendo en la televisión, sino gracias al Internet en todo el mundo. Muchos peoranos y peoranas afuera se sienten orgullosos porque nuestro país es anfitrión. Una vez más de este importante foro, nosotros, con la responsabilidad social que nos caracteriza también como comunicadores y periodistas, a lo largo de toda esta semana vamos a darle todos los entretelones y detalles, ¿no? Como ya hemos visto a lo largo de este programa también, tras bambalinas pasa muchísimo, ¿no? Quizá lo que queda, lo que se marca son los acuerdos, los negocios, los TLC. Pero lo tangible es que nuestro país tiene una gran oportunidad de exponerse ante el mundo, generar turismo que da mucho trabajo, también el comercio exterior, ¿no? Así es que no solamente son los líderes, somos los peoranos y las peruanas que nos podemos beneficiar con este importante encuentro. Así es que no deje de sintonizarnos, este programa APEC 20, perdón, Asia Pacífico 2024 se va a transmitir en tres horarios, mañana, tarde y noche. Así que en cualquier momento usted va a estar, puede estar al tanto de lo que ocurre en esta importante cumbre internacional. Muchas gracias por habernos acompañado en TV Perú, que es la señal que nos une, continúa con su transmisión o con su programación habitual. Ahora un poquito de deportes también, ¿no? Tenemos de todo, por supuesto. Permiso, buenas noches, buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!